No, imposible. Muy bien, y como estamos remembrando la historia, rememorando la historia, y escribiendo las nuevas páginas, nuestra queridísima Leila Yepes tuvo la oportunidad de conversar con alguien que también es parte de esta historia contemporánea, el hombre divertido, con Mochi Santos. Y lleva años haciéndonos reír. Gracias. Hey, mis amigos de esta noche, Maricela, Luna Llena y RTBD, yo soy Leila Yepes y acabo de llegar a RCC Media, porque estamos celebrando 72 aniversario de la televisión, porque todos somos la televisión. Yo aquí, humildemente, voy a ver si encuentro a Don Jochi Santos para conversar con él aquí en El Mismo Golpe. ¿Qué dice ahí? Bueno, señores, yo vine atento a mí, como yo dije, porque estoy al lado de esta eminencia de la televisión dominicana y de la radio. Don Jochi Santos. Gracias, gracias, de verdad, por venir a visitarnos aquí. En el estudio y todo eso. Sí, así mismo. De verdad que yo muy feliz. Gracias. Estamos celebrando 72 años en la televisión dominicana. Eso es correcto. Y eso es un especial en esta noche, Maricela, Luna Llena para RTBD, Canal 4. Ah, pero muy bien. Hay una dinámica muy fácil, una dinamiquilla, como dice el amor. Son preguntas rápidas. Ok. Y tiene que responderme rápidamente. A ver si usted la cumple. Bueno, vamos. Listo. ¿Listo? Vamos al mambo. ¿Te gusta más la televisión de antes o la de ahora? La televisión de antes. Si aseguras tu risa característica, ¿por cuál cantidad crees que sería? Mírala ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Eso no tiene precio. Ay, ey. Bien de respuesta. No tiene precio. Bien de respuesta. ¿En qué momento te diste cuenta que eras una figura de la televisión? Mira, tú sabes que todavía yo no me lo creo. ¿Televisión o radio? Me siento bien en las dos aguas. ¿Divertido o el mismo golpe? Las dos cosas son consigo míos. ¿Frío o caliente? Depende de lo que sea. ¿Qué figura te inspiró a entrar a la televisión? Mira, si somos honestos, fue Freddy Vera Goyco. ¿Sientes que le debes algo a la televisión? Sí, y yo le debo lo que es mi imagen, mi figura. ¿Hay que ser lindo para estar en la televisión? No necesariamente, ya la televisión, bueno, y el ejemplo aquí, ya, ya. ¡Prueba superada! Dímelo cinco ahí. Gracias, mi amor, de verdad. No, a usted por ser parte de esa celebración, por prestarse como siempre y ser tan dispuesto. Como siempre, sí, debemos estar muy contentos de tener este nuevo aniversario de la televisión. Que si la memoria no me falla, República Dominicana fue de los primeros países que tuvo televisión. Y eso, realmente, nosotros como dominicanos debemos sentirnos orgullosos. Y bueno, señores, pasamos con cinco de cinco esta tarea, conociendo un poquito más de Don Hochi. Me siento muy orgullosa de ser parte de ese aniversario. Bye, bye. Bye.